Buenas tardes, en este ejemplo vamos a mostrar como se calcula los porcentajes de avance de las actividades Existen diversos métodos de cálculo, sin embargo he escogido 5 que son generalmente creo que son los más usados Y si por ahí se me escapa uno más, me lo hacen saber si es que hay Cabe indicar que el porcentaje de avance muchas veces está identificado y puesto con nombre y apellido en los contratos Donde específicamente hay un capítulo de planeamiento y se especifica como se debe calcular los porcentajes de avance El tiempo en el cual se tiene que reportar Y en función a eso es que nosotros como ingeniero de planeamiento nos basamos para hallar los cálculos Sin embargo, de cierta manera eso es muy general y siempre es bueno saber que tipos de métodos de cálculo existen En nuestro ejemplo tenemos 3 actividades, actividad A, la actividad B y la actividad C Y hemos colocado por ejemplo que esta actividad tiene distintas unidades de medida Unos son metros cúbicos, otro es metro lineal y otros son unidades También he colocado el manpower, las horas hombre Y que en si va a servir para hallar el porcentaje de avance de todo el proyecto También los costos, la duración 10, 20, 15 respectivamente El costo por día que es una división de los costos El costo total de la actividad A, B y C entre sus duraciones respectivas 10, 20, 15 Al igual que las horas hombre Y acá en verde he colocado los metrados avanzados en la fecha de corte O actual date En este ejemplo es al día 18 Igual como los costos utilizados a la fecha de corte 3000, 2000 Bien Esta de acá siempre es este Quizás un Lleva un poco a la confusión Cuando Porque generalmente Cuando trabajan como ingeniero de planeamiento De frente Estás utilizando el software primavera Microsoft Project Y uno no sabe a ciencia cierta Es como que calcula el porcentaje de avance ¿No? Me refiero cuando uno va empezando al A este Recién digamos tomando este tema de ingeniería de planeamiento Y que estos tutoriales son justamente para eso ¿No? Para Recordar, repasar Y Y consolidar conceptos ¿No? Entonces Como les voy a ir diciendo Hay cinco Métodos de cálculo Por ejemplo El primer método Se llama Las unidades completadas En este En este caso Para hallar el porcentaje De avance De cada actividad Simplemente Dividimos el Metrado avanzado En la fecha de corte ¿No? Y lo dividimos entre el total En este caso Sería 800 Entre 1000 Y no da el porcentaje de avance Pero la actividad B 300 Entre 500 Y no da el porcentaje de avance Y la actividad C No tiene avance No tiene Un metrado avanzado Y por lo tanto Su porcentaje de avance es cero Entonces ahí Hemos hallado Un porcentaje de avance Respecto a las unidades Respecto al costo Respecto al costo Nosotros tenemos De que Para la fecha de corte El día 18 Hemos empleado 3000 Dólares Para la actividad B 2000 dólares Y para la actividad C Cero Entonces su porcentaje de avance Vendría a ser 3000 entre 5000 Para la actividad B 2000 entre 10.000 Y para la actividad C Cero Lo que no tiene Ningún No tiene un costo Entonces vemos De que A diferencia del primer método Los porcentajes de avance Varían ¿Cierto? No existe otro método Que es respecto al tiempo Simplemente Contamos los días Que ya han pasado A la fecha de corte Y vemos Que la actividad A Ya ha consumido Sus 10 días Por lo tanto 100% La actividad B Ya lleva 13 días Y lo dividimos Entre su total Que es 20 Y nada 65% Y la actividad C Que eso Ha tomado 3 días Del sub 15 Va a un 20% Entonces Esto claro Considerando De que Toda la actividad Sea Este Ya se ha completado La actividad B Acá Suponemos De que por día Va avanzando Constante O sea De forma lineal Y nos da este porcentaje De avance Otro método Es el inicio a fin Este método De cálculo Es empleado A criterio Generalmente Ya sea El jefe de planeamiento Supervisor O gerente del proyecto Emplea Este tipo De Digamos De De porcentaje De avance Dependiendo Si la actividad Es muy pequeña Y que no Requiere Mayor análisis Simplemente Se coloca 0-100 O un número Entre 0-100 Por ejemplo En este caso Podemos considerar Que la actividad Está al 100% La actividad B 50 La actividad C 0 Simplemente Porque Yo lo considero Así Y generalmente Esto se emplea Bastante Como les digo En actividades Que son pequeñas Y que no afectan A la ruta Crítica Porque la ruta Crítica Es la que Finalmente Te va a determinar La duración Del proyecto Y las demás Actividades No Digamos que van En paralelo Y digamos que no Pueden demorarse Pero tienen holgura Entonces digamos Que este método De cálculo Sería conveniente Utilizarlo Y este último método Es el Bastante conocido O empleado En todo caso Favorito Para algunos Es el de hitos Incrementales Generalmente Para los que Trabajan en software Bueno Este método Es Es este Nos sirve Cuando la actividad Tiene subactividades Bastante Bien Bien Definidas Y ya depende Del ingeniero De planeamiento Determinar Si estas actividades Están bien definidas O habría que definirlas Los porcentajes De avance Generalmente Son pactados Con el cliente Que Que si ya Está al tanto De la situación Y Y ahí viene Un tema De negociación Pactar los porcentajes De avance Estas Subactividades Este En el Primavera Hay una opción Que se llama Steps Y ahí Digamos Que se puede Utilizar Los hitos Incrementales Por ejemplo Acá les muestro Este Que tenemos Que pintar 120 metros cuadrados De pared Con sellado Y a dos capas Entonces Para considerar Que un metro Cuadrado Ya está 100% Primero habría Que hacer Sellado Y después Una capa Y después La segunda capa Entonces Para tal fin Este He colocado Acá unos pesos A manera De ejemplo He considerado 0, 30, 45, 25 Después Los acumulamos Y Digamos Que a la fecha De corte Nosotros Tenemos avanzado Lo siguiente 50 metros cuadrados No Se ha hecho Nada De sellado Se ha hecho 40 De primera mano 20 Y segunda mano 10 Entonces En total Los 120 metros cuadrados Y el porcentaje De avance Se calcula Dependiendo De las unidades De las unidades Que se han avanzado Este Digamos Acá sería 0% Por 50 No Acá se nota Y acá sería 40 Por 40% Por 30 O sea 30 Vendría a ser El peso 40 la unidad Entre el total De unidades Que es 120 Acá digo De igual manera La primera mano Son 20 unidades Por su peso Que es acumulado Que es 75% Entre Entre el total 120 Y acá 10 unidades 10 metros cuadrados De segunda mano Por el 100% Y entre el total 120 Y acá Están los resultados La suma La suma de todo esto Nos da Que en realidad Al haber hecho Todo esto Recién estamos A un 25.8% Un 26% Entonces Este tema De hitos Incrementales Como les digo Es bien Utilizado Bastante Utilizado En En Proyectos De software En lo que es También Montaje Electromecánico Y como les digo También Puede ser En la habilitación De acero Este Pintura Etcétera Dependiendo De que actividad Considere El ingeniero De planeamiento Que Convendría Llevar Este A cabo Este tipo De cálculo De porcentaje De avance Si bien Es cierto Existen Otros métodos Más Como por ejemplo Dependiendo De los De los De los Avances Digamos De que acá Los pesos Va de acuerdo A los Avances Pero ya depende De como Está la partida Si de repente Este Esta actividad Es este Tiene bastantes Subactividades Que Son importantes Por ejemplo A veces Sucede Que los Presupuestos Este En lo que Movimiento Tierra Tienen Unas Subactividades Y También Es importante Llevar Un control Sin embargo Como tema De costas Es solamente Una partida Entonces Este Ahí vendría Ahí sería El caso Para poder Utilizar Este tema Amaditos Incrementales En fin Como vemos Hemos revisado Estos cinco Métodos De cálculo De porcentaje De avance Pero este Para cada actividad En un capítulo Siguiente Mostraré Como hallar El porcentaje De avance Ya de todo De todo El proyecto Gracias